A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le ha dado gotitas de limón Gotitas de limón, una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro ya no le duele nada Porque hizo mucho caso, mi burro sano está Gotitas de limón, una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro sano está, mi burro sano está Uh hu 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 huh Chetàn ¡Ooo! Ovejita, lana negra habrá, sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita, lana negra habrá, sí señor, tres bolsas hay Ovejita, lana negra habrá, sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita, lana negra habrá, sí señor, tres bolsas hay Ovejita, lana negra habrá, sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita, lana negra habrá, sí señor, tres bolsas hay Ovejita, lana negra habrá, sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita, lana negra habrá, sí señor, tres bolsas hay Quiero más limpiar, hey, quiero más limpiar, hey Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al burro para que saque a la chiva Vamos a llamar al burro para que saque a la chiva El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al gato para que saque al burro Vamos a llamar al ratón para que saque al burro El ratón no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al gato para que saque al ratón Vamos a llamar al gato para que saque al ratón El gato no quiere sacar al ratón, el ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque al gato Vamos a llamar al perro para que saque al gato El perro no quiere sacar al gato, el gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al pato para que saque al perro El pato no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al gato, el gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al plim plim para que saque al pato Vamos a llamar al plim plim para que saque al pato Plim plim si quiere sacar al pato El pato si quiere sacar al perro El perro si quiere sacar al gato El gato si quiere sacar al ratón El ratón si quiere sacar al burro El burro si quiere sacar a la chiva Y la chiva ya salió Ya salió chivita chivita Ya salió de ese lugar Ya salió chivita chivita Ya salió de ese lugar ¡Ja ja 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 ja! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! Amigos, ¿Quién conoce a la vaca Lola? ¡Yo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Ja, ja! ¡Qué divertido, amigos! ¿Cómo la cantaría la vaca? ¡Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace mu 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 mu� ¡Gracias! En la granja de Plim Plim Ia Ia Oh Una vaca hace Mu Ia Ia Oh Una vaca aquí, una vaca allá Mu 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 En la granja de Plim Plim Ia Ia Oh En la granja de Plim Plim Ia Ia Oh Una oveja hace Me Ia Ia Oh Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Me Me Mu Mu En la granja de Plim Plim Ia Ia Oh En la granja de Plim Plim Ia Ia Oh Un cerdito hace Oink Ia Ia Oh Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Oink Oink Me, me, mu, mu, mu En la granja de Plim Plim Ia, ia, oh En la granja de Plim Plim Ia, ia, oh Un gatito hace miau Ia, ia, oh Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau, oi, oi Me, me, mu, mu, mu En la granja de Plim Plim Ia, ia, oh En la granja de Plim Plim Ia, ia, oh Un perrito hace guau Ia, ia, oh Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau, guau, miau, miau Oink, oink, me, me Mu, 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 mu En la granja de Plim Plim Ia, 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 oh Ia, ia, oh En la granja de Plim Plim Ia, ia, oh Un patito hace guau Ia, ia, oh Un patito aquí, un patito allá Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau, 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 guau Miau, 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 miau Oink, 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 oink Me, 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 me Mu, 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 mu En la granja de Plim Plim Ia, ia, oh Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Cómo hace el cerdito Cómo hace al caminar Cómo hace con la cola Cómo hace una vez más Cómo hace el cerdito Cómo hace al caminar Cómo hace con la cola Y así llama a alguien más Cómo hace la gallina Cómo hace al cacarear Cómo hace si se enoja Cómo hace una vez más Cómo hace la gallina Cómo hace al cacarear Cómo hace si se enoja Cómo hace si se enoja alguien más. ¿Cómo hace la oveja? ¿Cómo hace al saltar? ¿Cómo hace cuando bala? ¿Cómo hace una vez más? ¿Cómo hace la oveja? ¿Cómo hace al saltar? ¿Cómo hace cuando bala? Y así llama a alguien más. ¿Cómo los animalitos? Vamos todos a jugar. Haciendo los sonidos que hacen ellos al andar. ¿Cómo los animalitos? Vamos todos a jugar. Haciendo los sonidos que hacen ellos al andar. ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos. Hasta el otro día, duermen los pollitos. Cuando se despiertan, dicen mamacita. Tengo mucha hambre, dame comidita. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos. Hasta el otro día, duermen los pollitos. Cuando se despiertan, dicen mamacita. Tengo mucha hambre, dame comidita. ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! La gallinita se pasea y pone un huevo cacareando. Allí nace un pollito y ese pollito hace... La gallinita se pasea y pone huevos cacareando. Allí nacen dos pollitos y esos pollitos hacen... La gallinita se pasea y pone huevos cacareando. Allí nacen tres pollitos y esos pollitos hacen... La gallinita se pasea y pone huevos cacareando. Allí nacen cuatro pollitos y esos pollitos hacen... La gallinita se pasea y pone huevos cacareando. Allí nacen cinco pollitos y esos pollitos hacen... La gallinita se pasea y pone huevos cacareando. Allí nacen seis pollitos y esos pollitos hacen... La gallinita se pasea y pone huevos cacareando. Allí nacen siete pollitos y esos pollitos hacen... La gallinita se pasea y pone huevos cacareando. Allí nacen ocho pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen nueve pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen diez pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nace un pollito Y ese pollito hace La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen seis pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen siete pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen ocho pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen nueve pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen diez pollitos Y esos pollitos hacen Y los pollitos hacen Y los pollitos hacen Aquí vamos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Y rascar el piso Con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rascar el piso Con sus piecitos Y el ale sea muy feliz Pío pío Pero tiene miedo Y es del gavilán El ale sea muy feliz Pío pío Pero tiene miedo Pero tiene miedo Y es del gavilán Y es del gavilán ¡Oh! 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 Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasga el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasga el piso con sus piecitos Y el aletea muy feliz pío pío pero tiene miedo y es del gavilán El aletea muy feliz pío pío pero tiene miedo y es del gavilán ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! La gallinita se pasea y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito y ese pollito hace La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos cacareando Allí me hacen cinco pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito y ese pollito hace La gallinita se pasea y pone huevo cacareando Allí nacen dos pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevo cacareando Allí nacen tres pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevo cacareando Allí nacen cuatro pollitos y esos pollitos hacen La gallinita se pasea y pone huevos acallando Allí nacen cinco pollitos y esos pollitos hacen ¡Ay!!! Como los animalitos, vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Cómo hace el caballito Cómo hace al caminar Cómo hace con la cola Cómo hace una vez más Cómo hace el caballito Cómo hace al caminar Cómo hace con la cola Y así llama a alguien más Cómo hace el perrito Cómo hace al ladrar Cómo hace con la lengua Cómo hace una vez más Cómo hace el perrito Cómo hace al ladrar Cómo hace con la lengua Y así llama a alguien más Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Cómo hace una vez más Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Y así llama a alguien más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Cómo hace una vez más Cómo hace una vez más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Cómo hace si se enoja Y así llama a alguien más Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar ¡Ahhh! ¡Quiero más pintín! ¡Hey! ¡Quiero más pintín! ¡Hey! La gallinita hace ¡Bop, boop, boop! ¡Bop, boop, boop! ¡Bop, boop, boop! La gallinita hace ¡Bop, boop, boop! Hace siempre así La oveja hace me 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 La oveja hace me 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 Hace siempre así El cerdo hace oin 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 El cerdo hace oin 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 Hace siempre así La vaca hace mu 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 La vaca hace mu 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 Hace siempre así La gallinita hace La oveja hace Me, 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 me El cerdo hace Påi, påi, onay, påi, 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 onay La vaca hace Pru, pu, ju, 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 ju ¡Prr! Grrr! ¡Yuuh! Jajajaja ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey! La gallinita se pasea Y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito Y ese pollito hace La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nace un pollito Y ese pollito hace La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos Y pone huevos cacareando Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? Me estoy despertando Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¿Lobo está? Ya casi estoy vestido, me falta poco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿Lobo está? Ya los puedo ver, los atraparé Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? Aquí estoy, los atraparé ¡Lobo está! Y mientras corremos el lobo dirá Y mientras corremos el lobo dirá ¡Soy el lobo! ¡Muajajajaja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero más limpir! ¡Hey! ¡Quiero más limpir! ¡Hey! Cinco dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó ¡No hay dinosaurios, no deben saltar! Cuatro dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó ¡No hay dinosaurios, no deben saltar! Tres dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó ¡No dinosaurios, no deben saltar! 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 Dos dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó ¡No dinosaurios, no deben saltar! Un dinosaurio saltaba en la cama Pero se cayó y se hizo un chichón El cavernícola le aconsejó No, dinosaurio, no debes saltar No, dinosaurio, no deben 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 saltar Blim, blim, shark, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuatro hormiguitas van marchando así, así Cinco hormiguitas van marchando así, así Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando y sigue su camino Marchando por la tierra, escapando de la lluvia Siete hormiguitas van marchando así, así Ocho hormiguitas van marchando así, así Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se queda jugando y sigue su camino Marchando por la tierra, escapando de la lluvia Diez hormiguitas van marchando así, así Diez hormiguitas van marchando así, así Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice ¡Estamos llegando! Y sigue su camino, marchando por la tierra De camino a su plaza por la lluvia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba el orangután meciéndose en una rama Estaba el orangután meciéndose en una rama Y pasó la orangutana comiéndose una banana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana Termina ya tu banana te invito a pasear el llano El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Se fueron a vacilar al bar de la mona juana Se fueron a vacilar al bar de la mona juana Y entre cocos y zarana volvieron por la mañana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana Termina ya tu banana te invito a pasear el llano El orangután y la orangután le dijo a la orangutana ¡Quiero más pintir! ¡Hey! ¡Quiero más pintir! ¡Hey! Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Para un pajarito ser Este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover Y las plomas a acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Los saltitos tú darás Y volarás Es friado y tesla Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el año a mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar hasta la noche sin parar El piquito es de mover Y las plomas a acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Es friado y fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el año a mar Pajaritos a bailar Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Para un pajarito ser Este baila es de bailar Y a todo el mundo a alegrar El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Y volarás ¡Qué divertido amigos! Bailemos Como los pajaritos Un pasito por aquí Y un pasito por allá ¡Vamos! Pajaritos a bailar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche sin parar El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Es día de fiesta Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho a mar Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho a mar ¡Amigos! ¡Vallemos como los pajaritos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! La laguna no se lava el pie porque no quiere ¡Qué divertida, ¿no? Hagámosla con las letras A, E, I, O, U Al zapa na salaba al pa Na salaba pa canacara Al ba pal da la gana na salaba al pa Pa canacara ¡Talán! Ahora con la E El cpen es el E del T Na salaba el pepe que no quiere El bebe pele Quene na salaba el pepe que no quiere ¡Qué le! Ahora con la I El cpen es el ibil pi Nes el ibi pe que ni quiri El bibilin guini Nes el ibil pi pe que ni quiri ¡Qué le! Ahora con la O El sapo no salaba al pa No salaba pa canacara El babilin gui la la gana no salaba al pa Por canacara ¡Curru! Ahora con la U El sapo no salaba al pa No salaba al pa No salaba al pa No salaba al pa ¡Curru! El babilin gui la la gana no salaba al pa Por canacara ¡Curru! Y ahora con todas las letras El sapo no salaba al pa No salaba porque no quiere El bebe en la laguna no salaba al pa Porque no quiere El sapo no salaba al pa No salaba porque no quiere El bebe en la laguna no salaba al pa ¿Por qué no quiere? ¡Con sabor! El elefante no sabe bailar ¿Quién le quiere enseñar a bailar al elefante? El elefante no sabe bailar ¿Quién le quiere enseñar a bailar al elefante? Un pasito adelante, elefante Un pasito hacia atrás Un pasito adelante, elefante Un pasito hacia atrás El elefante no sabe bailar ¿Quién le quiere enseñar a bailar al elefante? El elefante no sabe bailar ¿Quién le quiere enseñar a bailar al elefante? Un pasito adelante, elefante Un bracito hacia atrás Un bracito adelante Un bracito hacia atrás El elefante no sabe bailar Quien le quiere enseñar a bailar al elefante El elefante no sabe bailar Quien le quiere enseñar a bailar al elefante Un bracito adelante Un bracito hacia atrás Un bracito adelante De elefante un pasito hacia atrás El elefante ya sabe bailar Yo le pude enseñar a bailar al elefante El elefante ya sabe bailar Yo le pude enseñar a bailar al elefante ¡Sí! ¡Qué bien bailas! ¡Quiero más limpir! ¡Hey! ¡Quiero más limpir! ¡Hey! ¡Qué bien bailas! Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro lado, das un brinco alto Tú vuelves a empezar, te voy a enseñar ¿Qué debes bailar? ¿Qué debes bailar? ¿Cómo baila el sapito? ¿Cómo bailar? 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 ¿Cómo bail el sapito dando brinquitos, tú debes buscar con quien brincarás, aunque tú estés solito tú puedes brincar. En la granca había un perro y bingo era su nombre, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, y bingo era su nombre. En la granca había un perro y bingo era su nombre, I-N-G-O, 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 I-N-G-O G-O G-O Y Bingo era su nombre En la granja había un perro Y Bingo era su nombre O O Y Bingo era su nombre En la granja había un perro Y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Bingo Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted Cucú, cucú Cantaba la rana Cucú, cucú Debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, y pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, 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 con traje de cola El juego de la boca ya empezó Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la boca ya empezó El juego de la boca ya empezó Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la boca ya empezó El juego de la boca ya empezó Es muy divertido, sí, 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 sí Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la boca ya empezó Es muy divertido, sí, 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 sí Es muy aburrido, no, no, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la boca ya empezó Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El juego de la boca ya empezó Es muy divertido, sí, sí, sí Es muy aburrido, no, no, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Genial! ¡Genial! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! ¡Quiero más limpiar! ¡Hey! Todos juntos dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí La vaca Lola y Plim Plim, dicen que sí, dicen que sí La vaca Lola y Plim Plim, claro que sí Todos juntos dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que sí, claro que sí Plim Plim y Pimpón dicen que no, dicen que no Plim Plim y Pimpón ¡Claro que no! Todos juntos dicen que sí Dicen que sí Dicen que sí Todos juntos dicen que sí ¡Claro que sí! La lechuza y Plim Plim Dicen ¡Shh! Dicen ¡Shh! La lechuza y Plim Plim ¡Claro que ¡Shh! Todos juntos dicen que sí Dicen que sí Dicen que sí Todos juntos dicen que sí, claro que sí Plim Plim y el león dicen Dicen Plim Plim y el león Claro que sí Todos juntos dicen que sí Dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que sí, claro que sí La gallinita y Plim Plim dicen Pum Pum dicen Pum La gallinita y Plim Plim claro que Todos juntos dicen que sí, dicen que sí Dicen que sí, todos juntos dicen que sí Claro que sí El pollito y Plim Plim dicen dicenible El pollito y Plim Plim claro que Todos juntos dicen que sí, dicen que sí Dicen que sí, todos juntos dicen que sí ¡Claro que sí! El perro bingo y plim plim Dicen ¡Wu-Wu! Dicen ¡Wu-Wu! El perro bingo y plim plim ¡Claro que ¡Wu-Wu! Todos juntos dicen que sí Dicen que sí, dicen que sí Todos juntos dicen que sí ¡Claro que sí! ¡Quiero más plim plim! ¡Ey! ¡Quiero más plim plim! ¡Ey! ¡Hola amigos! ¡Conozcamos los animalitos de la familia dedos! ¡Cantemos todos juntos! Cerdito, dedo, cerdito, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Gatita, dedo, gatita, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Osito, dedo, osito, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Coneja, dedo, coneja, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Elefante, dedo, elefante, dedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Coneja, dedo, coneja, dedo Eso es amigos Ya aprendieron todos los animales Ahora cantémosla de nuevo Cerdito, dedo, cerdito, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Gatita, dedo, gatita, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Osito, dedo, osito, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Coneja, dedo, coneja, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Elefante, dedo, elefante, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Claro que sí! En el bosque me encontré En el bosque me encontré Un animal particular Un animal particular Que tenía la mano así Que tenía la mano así La otra así La otra así Y hacía cuic, cuic, cuic Y hacía cuic, cuic, cuic Y hacía cuac, cuac, cuac Y hacía cuac, cuac, cuac En el bosque me encontré En el bosque me encontré Un animal particular Un animal particular Que tenía la mano así Que tenía la mano así La otra así La otra así Y hacía cuic, cuic, cuic Y hacía cuac, cuac, cuac Y hacía cuac, cuac, cuac En el bosque me encontré En el bosque me encontré Un animal particular Un animal particular Que tenía la mano así Que tenía la mano así La otra así La otra así Un pie así Un pie así Y hacía cuicui cuic Y hacía cuicui cuic Y hacía cuacua cuacua Y hacía cuacua cuacua En el bosque me encontré En el bosque me encontré Un animal particular Un animal particular Que tenía la mano así Que tenía la mano así La otra así La otra así Un pie así Un pie así El otro así El otro así Y hacía cui 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 Y hacía cua 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 Y hacía cua 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 En el bosque me encontré En el bosque me encontré Un animal particular Un animal particular Que tenía la mano así Que tenía la mano así La otra así La otra así Un pie así Un pie así El otro así El otro así La cabeza así La cabeza así Y hacía cui 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 Y hacía cua 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 Y hacía cua 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 En el bosque me encontré En el bosque me encontré Un animal particular Un animal particular Que tenía la mano así Que tenía la mano así La otra así La otra así Un pie así Un pie así Un pie así El otro así El otro así El otro así La cabeza así La cabeza así La cabeza así La lengua así La lengua así La lengua así Y hacía cui 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 Y hacía cui 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 Y hacía cui 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 Y hacía cua 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 ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Me contó un pajarito que estaba volando Que vio un elefantito que estaba estudiando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era Nesho! ¡Sí! Me contó un pajarito que estaba volando Que vio una conejita que estaba pintando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era Acuarela! ¡Sí! Me contó un pajarito que estaba volando Que vio un osito que estaba cocinando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era Bam! ¡Ja, ja, ja! Me contó un pajarito que estaba volando Que vio una gatita que estaba saltando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era Meilí! ¡Ja, ja, ja! Me contó un pajarito que estaba volando Que vio un cerdito que estaba jugando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era Hoggie! ¡Ja, ja, ja! Me contaron mis amigos que estaban paseando Que vio un pajarito que estaba silbando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era Wichie Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante ¡Sí! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante ¡Sí! Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hey! Itsy Bitsy Araña trepó a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó Itsy Bitsy Araña trepó a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó Itsy Bitsy Araña trepó a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó Itsy Bitsy Araña de nuevo lo intentó ¡Quiero más Plim Plim Plim! ¡Hey! El pequeño dijo de la vuelta El pequeño dijo de la vuelta De la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Si! ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño dijo de la vuelta De la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Si! ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeño dijo de la vuelta De la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeño dijo de la vuelta De la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Si! ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeño dijo de la vuelta De la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Si! ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño dijo de la vuelta De la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Uno! ¡Era uno en la cama y el pequeño dijo! ¡Tengo mucho sueño! ¡Aaah! 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 cocina, haciendo chocolate para la madrina, poti poti patate palo, ojo de vidrio y nariz de guacamá, yo yo Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina, poti poti patate palo, ojo de vidrio y nariz de guacamá, yo yo ¡Uh! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua, cuando la rana salió a cantar vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar, vino el ratón y la hizo callar El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar Viró el gato y lo hizo callar El gato, el ratón, el ratón Alaraña, el araña, la mosca La mosca, la rana, la rana Que estaba sentada, cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar Viró el perro y lo hizo callar El perro, el gato, el ratón Alaraña, la mosca, la mosca La rana, la rana Que estaba sentada, cantando debajo del agua Cuando el perro la quiso callar vino Plim Plim y la hizo cantar ¡Oh! 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 ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! Yo bostezo Yo bostezo No hagas eso Tú me dirás Tú bostezas Y yo bostezo Y en un instante Te contagias Yo bostezo Yo bostezo No hagas eso Tú me dirás Tú bostezas Y yo bostezo Y en un instante Te contagias Es contagioso Es contagioso Cuando bostezo Como los osos Es contagioso Es contagioso Cuando bostezo Como los osos A ver amigos ¿Cómo bostezan los osos? Los osos hacen ¿Me muestran? Sí Sí Yo bostezo Yo bostezo Yo bostezo No hagas eso Tú me dirás Tú bostezas Y yo bostezo Y en un instante Te contagias Es contagioso Es contagioso Cuando bostezo Cuando bostezo Como los osos Es contagioso Es contagioso Cuando bostezo Como los osos Yo bostezo Como los osos Y yo bostezo 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 La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza, que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh Todos calladitos como la lechuza, la lechuza hace shh Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Un diamante de verdad Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Marcure estrellita, ¿dónde estás? Quiero� Abraham Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar bly Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar ¿Dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Rosa estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Celeste estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Celeste estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Dorada estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Dorada estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Estrellitas ¿Dónde estás? Quiero verlas titilar En el cielo o en el mar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellitas ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar Quiero verte titilar ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Cierro los ojitos, me voy a dormir Hoy fue un largo día, yo me divertí Cierro los ojitos, para descansar Mañana de día, vamos a jugar Duerme, duerme, con esta canción Sabana de estrellas, luna de algodón Duerme, duerme, el día terminó Ya despertaremos, cuando asome el sol Cierro los ojitos, me voy a dormir Cierro los ojitos, para descansar Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme Duerme, 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 duerme Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar. Así me voy, así me voy a descansar. Así me voy, así me voy, así me voy a descansar. Así me voy, así me voy a descansar. Así me voy, así me voy, así me voy a descansar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.